Se da la partida del clásico Federico Rollero Barrida. Inmediatamente Trigueña por el medio toma la punta. Por dentro lo hace la goleadora. En el tercer puesto muy cerca quedó Petrus. En el cuarto lugar Kenji y en el quinto puesto Leonor. Han llegado así al poste de los últimos 500 con Trigueña dominando. Trigueña ha quedado en la punta segunda la goleadora. En el tercer puesto muy cerca marcha Leonor. Faltando 150 para la meta. Trigueña en la punta. Leonor se va acercando por fuera. Últimos 200. Trigueña por dentro. Leonor por fuera. Y encima va quedando Josi. Faltan 120. Trigueña con ligera ventaja. Leonor en el segundo lugar. Últimos 50. Trigueña en la punta. Trigueña adelante. Lleguen a la meta. El segundo lugar va a quedar en el propio disco para Dolce Bambino. El tercer puesto para Leonor. Luego remata en una misma línea. Josi junto con Chiquivieja. Más atrás remata Kenji. Gana la novena carrera del programa número 5 Trigueña. Con la monta de Víctor Fernández. Víctor Fernández.